NIGHTMARE HOUSE el prólogo ahora traigo NIGHTMARE HOUSE episodio 1 bueno espero que no de tanto miedo como el anterior porque en el anterior ya estuve una semana sin jugarlo me cague tanto que vamos a ver de que va este en el episodio toda la historieta intentare subir toda la historieta pero no prometo nada luego ya si hay buena buena reproduccion y todo seguramente si que ahora bueno estamos en un manicomio en un manicomio en un manicomio si bueno chapter 1 vale birch una niña corriendo corriendo un pajeador seguridad área bajo cuarentena por favor mantenga la calma y espere la ayuda espérame el bene mi mamá el padre no 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 la puta la puta las botas del militar lo abrí y me intentará matar mejor coje un arma mira un batido No, el batido, a ti no, eh, hostia tío donde, una caja zombi, una caja, una caja viva, a ver voy a coger, batido, 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 ven con, da igual la cajita, la cajita de dupor, ábrete, da igual, voy a abrirla yo, voy a abrirla yo, que habrá dentro, que habrá tío, que habrá, que habrá, que habrá, que habrá, que habrá, nada, 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 no hay nada, vaya ahora tengo que ir, creo que por aquí, si, a la cafetería, a coger la hacha, a ver tío, que edad, que edad, nada, madre, puta especie de la mierda. Tampoco, tampoco, tampoco te vi, con un abrazo de muerte, que me tocaste la colita, yo te toque la tuya, no, 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 no. Hostia tío, aquí va a pasar algo, estoy seguro, eh, niño, estás muerto, 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 no, no, en tu peña, en tu peña, Archita en tu, archita en tu, archita en tu, archita en tu ojo, en tu ojo, en tu ojo. Recuerda, que te quito un poco, un poco mas, doña de pie. Acabrete, abrete, abrete, abrete tío. ¡Eh! ¡Eh! ¡Nio! ¡Hue puto! ¿Qué susto me hiciste? ¡Maricón! Ya te rompí el pene. Ya me voy a seguir vivo. ¡Hue de puta! No hay nada por aquí. ¡Eh! ¡Hija de puta! Um, yes! Muy bien. Ábreme. ¿Nina! ¿Niña? ¿Dónde te escondiste? Ah, mirá, por aquí. ¡Hijo durante el día! ¡Hijo durante el día! No... Oh diosia, perdon Bueno No, no sin querer Creo que ya has montado mi aca Dios sabe como la iba a parar a este Pero ya veras como si hubiera agarrado una de gabe No tienes ni de lo mucho que no No Abreme la puta puerta ya Muy bien, amigo Así me gusta No hay nada Lo que me gusta de este juego es que Hay un camino que elegir No hay tres o cuatro Que tienes que elegir Y se pone muy largo el juego Así, así me encanta Hay un camino Y ya esta A ver Aquí esto creo que había que moverlo Si, hay que moverlo Mueve el techo Mueve el techo Mueve el techo Y ahora voy a que ir Por aquí Bueno Que malo Que malo Salta Muy bien Salta, que rico Salta Salta No Un tubo no Un tubo no No, no, no Aquí va a pasar algo Estoy seguro No, no, no No, no, no 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 Muy bien increase Finally In-——————————— Puedes volver a la llamada y esperar a la seguridad de los atentos. Este es un procedimiento standard. Oh, oh, oh! No, 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 no. No, 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 no. ¿Cajita? ¿Dónde? ¿Cajita? ¿Cajita? ¿Princip? No, no. A ver. Joder, deja de voltearte, puta caja. Ah, que gentío. Estas cajas de mierda. Ábrete, 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 ábrete. Ay, alóquete. Ay, alóquete. Ay, alóquete ya. No, no, no. Ay, alóquete. Ay, alóquete. Ay, alóquete. Ay, alóquete. Ay, alóquete. Tío. ¿Qué fue eso? Tío. Qué eran, eran tetas. Eran tetas. Eran mujeres. Desnuda. Ah, tío. ¡Para! 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 ¡Mamá caballanos! Esto es otro pérez Hazme una pistola ¡Hola! Sí, sí, que estoy viendo, doctor... ¡Ah, doctor Romero! ¡Hola! ¿Por qué no me arregas el pene? ¡Eres weirdo! Vea, te lo enseñes Mira, mira, mira a la cámara Mi pene ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¡Mierda! Estoy perdido... ¿Qué perdiste, manco? Mi pene, ¿no? ¡Abrete puerta! ¡Abrete! ¡Hola! ¡No, no! ¡Niña, aléjate! ¡Niña, aléjate! ¡Niña, aléjate! ¡No vengas! Vale, ya se fue, ¿no? ¡Ala! ¡Ala cómo pasea! ¡Ala! Se metió el dedito en la boquita ¿Por qué no? ¿Por qué no quitas el dedito y yo te pongo el apoyita? ¿Eh? ¿Ya? ¿No? ¡Ah, te escapaste, eh? Bueno, hasta aquí El primer episodio de Nightmare House Ahora, dentro de poco O una semana después Ya veré Subveré el segundo episodio Tampoco acojó mucho el primer episodio Pero Vio bastante Bueno, un poco de asusto Bueno, espero que lo hayan disfrutado Y que si os gustó Dadle al like Si no, dadle al dislike, claro Y suscribíos para más videos